Tomás Sanders y la Mord Colquín Band En mi corazón hay un fuego, un fuego, un fuego, un fuego, En mi corazón hay desigualdades, un sol, un sol. Estoy moriendo en emoción, es mi vida en fantasías, Estoy viviendo en mi, viviendo en mis sueños. Todos ustedes, vengan. Jueves 14 de septiembre, 21 DAS, Teatro Blanquets. I keep it shining everywhere I go. I'll be holding you forever, stay with me together. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. I'll be holding you forever. I'll be holding you forever. Stay with me forever. All over the world. You're always stay in my heart. You're my heart. I'll be holding you forever. Gracias por ver el video.